Hola que tal amigas, amigos, este, miren aquí quiero mostrarles esta maceta Es un zapato, es una bota, no se Miren, es para poner plantas, es una maceta Y yo como que la quiero llevar para poner plantas, pero no se Estoy pensando, a ver que les parece, a ver que me dicen ustedes Porque es de las que se rompen Yo creo que va a quedar bien para hacer un arreglo de suculentas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!